¿Qué familia es esta? Gelito, espectacular Decisiones las tomáis vosotros, Gelito Solo tengo que hacer una cosa, tío A ver si te puedo explicar, pero no creo que pueda Porque no puedo ponerlo en pausa Vale, cambiar de tema o decir la verdad Vale, cambiar de tema y ocultar Que hemos sido nosotros, quien ha metido la pato Decir la verdad, yo cambiaría de tema O decir la verdad Que el padre es un cabrón, claro Aquí Gelito, es la boya La historia, o sea, da unas Vueltas que flipas Vale, decimos la verdad, para que le caiga la culpa al padre Papá dijo que lo del tejado tardaba Y la cosa se puso fea ¿Cuándo vais a madurar todos un poco? Y es duro, eh Gelito No hay comida para cinco Si quieres comer, prepáratelo tú No, gracias He perdido el apetito Jane, mejor llévate esos conejos Ya los pelaré ¿Qué familia? Ahora entramos Voy a pillar unos refrescos Vale, es que han pasado mil cosas, tío Estos tres hermanos son como atracadores Por un lado Y esta familia Y hay otra familia por otro lado Y ahora estamos, digamos, en el pasado Ahora volveremos al presente Es que es un jaleo No sabía explicarte No sabía hacerte un resumen ¿Alguien ha entrado? El típico secuestro que se va de madre Veo que esta es una casa bien mantenida Pero estamos ahora una semana antes, creo No sé cuánto antes Llamaré a mis hermanos Esto es cosa de mamá Ha entrado ilegalmente Puedo ayudarle Vale, ha llegado este señor extraño a casa ¿Qué hacemos? Vale, dos ha entrado ilegalmente Uno llamará a los hermanos Lo que salga va a misa Vale, empate Entre el uno y el tres Vale, triple empate Vale, decide el juego Llamaré a mis hermanos Nos enfrentamos A ver Déjame adivinar Eres demasiado joven para ser Dale Y Tyler es mucho más alto O eso tengo entendido Así que debes de ser Jay Vamos a ver He venido a recuperar algo ¿A qué? ¿Está tu padre en casa? Verás Vale, tardará días Se acaba de ir No le conozco ¿Qué hacemos? Cubrimos al padre Que es un cabronazo ¿Buf? ¿O qué? No lo conozco Vale Seis Se acaba de ir Vale Vale, de momento gana Bueno, de momento ya está claro Bien, se acaba de ir Estaba Pero usted ha llegado tarde Vaya Pues es una pena Porque mis jefes son muy insistentes Vale, ¿qué busca este? ¿Qué buscará? Me han mandado a cobrar un anticipo Ostras ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Debería irse o use el cenicero? Eh... Pues hala Use el cenicero Vale, dos O sea, ¿queréis que se quede, eh? No Se va Que se vaya Gana Vale ¿Estáis votando? Que se vaya Vale Vale Debería irse Vale Perfecto No Creo que es hora de que se vaya Eres muy grosero ¿Sabes? Y no me quedan cerillas Da miedo este hombre, eh Vale No enciende con la maquinita O sea, esta de la cocina Oiga Dentro de casa no ¿Por qué te importa? Tu casa puede estar limpia Pero incluso yo puedo ver Que estáis a una sola partida De póker De acabar en el parque De caravanas Sí Lo sé Solo somos pobres Mejor que llevar traje No nos conoce Ah... Vale Que lleve a saco a por él A saco Bien Ahí, ahí Vale, vale, vale Cinco De momento gana El mejor que llevar traje Vale Bien No nos conoce por ahí Al menos no tenemos que vestir así Por supuesto que no La única vez que gente como tú Usa traje Es delante de un juez ¡Hola! Bueno Escucha Si tu padre No paga sus deudas de juego Se viene Y con intereses Ya viene Deber dinero Será el menor de sus problemas Vale, el padre debe dinero ¿Lo entiendes? ¿Eso es problema de pa? ¿O es una amenaza? Ostras Es que es asqueroso el pavo, eh Yo no es por defender a mi padre Pero... Eso es... Vale, gelito ahí Se ha metido en la rueda Vale Vale, vale, vale Vale Pues nada Va ganando Es problema de pa Pa, pa Nosotros no tenemos nada que ver Es su problema No importa El problema No va a desaparecer ¡Qué asco de pavo! El engominado Después de mí Vendrán otros Y les gusta disparar primero Y fumar después Ya me entiendes El reloj ese que llevas ¿Es valioso? Es el de nuestro padre, ¿no? ¿Por qué? El que se me ha caído antes Me voy sin el adelanto Dame el reloj Y conseguiré algo de tiempo Vamos Dámelo Quedarse el reloj O darle el reloj Esta es una encrucijada Cuidado, ¿eh? Ostras Yo me lo quedo Soy pobre Pero tengo un reloj Un peluco estupendo Vale Vale La mayoría Todos nos lo quedan ¡Ay! Laura se lo da Vale Eldi también Se lo da Vale Murron Se lo queda Siete Vale Gana quedárselo Yo no he hecho ningún trato Déjeme en paz Igualito a su padre Siempre jugando la mano equivocada ¡Suélteme! ¡Mierda! ¡Estáte quieto, mocoso! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Me he olvidado el reloj! ¡Ahora viene el padre! Que se fastidie el padre Si yo era por quedármelo, Laura Vale, pero el padre confía en nosotros Que me da igual Vale, coño Pues paga las deudas O no hagas eso ¿Qué haces? Vale La madre es la típica ¡Huevos! Vale Mío, mío, mío Mira Vale Sí Otra de tus mierdas Jay ¿Qué ha sido eso? Esta vez procura dejar cerrada esa bocaza Joder Vale ¿Papá tiene problemas o nada? Es que así Es que nos amenazan por los dos lados Vale Gelito nada Marcos Laura Nada Marcos dice Papá tiene problemas Town nada Celone nada Eldy Papá tiene problemas Y Murron Vale Ahí con dos cojones, eh Que nos van a quitar el reloj Que somos pobres Claro Ya tengo el reloj Eso es A ver, a ver, a ver Empate Nada Vale Habéis llegado tarde Potrillo Y Mega No ¿En qué te has metido esta vez? Yo me ocupo ¿Cómo? ¿Huyendo? Ver, te estoy hablando He dicho que no es problema tuyo Y yo recogeré los pedazos Como siempre Si solo nos traes problemas ¿Por qué te molestas en volver a casa? Ole Madre mía Qué culebrón Qué maravilla Eso cuando no tenemos nada Se lo lleva Está bien, mamá No pasa nada Que tenemos el peluco Vale Estamos en el momento actual Soy yo O no paran de llegar más coches No Solo los mueve Lo vería en esa serie de polis O va tres pasos por delante En el instituto jugaba al ajedrez Vale El Barbas es el prota Que está secuestrado Y el hermano pequeño Este que hemos visto Parece que es nuestro cómplice ¿Vale? O sea Que se ha hecho bueno Han matado a nuestra mujer Nuestra hija está en el coche Y vamos a buscar el libro Que nos pide el sheriff Vale Estoy en la azotea No disparéis Le decimos al sheriff ¿Vale? No te preocupes Va a salir genial Verás Mierda Si es que no me da tiempo Pero hemos llegado Hemos llegado Para la niña Ahora estoy Que no Vamos a salir Con millonarios Aquí ¿Nos van a disparar? Vale Vale Eh, lo he hecho guay ahora Ay, lo apagan ¿Cómo? Lo siento Acabo de ver el mensaje Gracias Qué joputa Vale Vamos a buscar a la camioneta Detrás, ¿no? Por todos lados Tú mira a la parte de delante Y yo miro atrás Uy, el niño quiere hacerse con Porque él iba detrás, ¿no? Vale Buscamos ¿Qué miramos? En la guantera Debajo del asiento Entre los asientos Eh Vale Eh Elegid Elegid, elegid Vale De momento va ganando Debajo del asiento Entre los asientos Cuatro Vale Nadie mira la guantera Vale Pues hemos decidido Eh Empate, empate, empate Vale Pues elige el juego Entre los asientos Ah, apunta al suelo Mierda Ahí estás Eso es lo que quería el sheriff El libro negro No son más que números Ah, pequeñito Departamento de agua Y electricidad Lo que decíais Lo que decíais Y Sightland Holdings Ocho mil Hay cientos ¿Qué son? ¿Sobornos o algo así? ¿De quién te fías ahora? Eh ¿Estás bien? No es nada Es que Estamos en medio De esta mierda El libro negro de Petete Tú Yo El sheriff Mi familia Ya Y Si supieras lo que he visto Las últimas semanas Pobrecito tío Todo es una mierda Chanchullos mil Eh Hugo, bienvenido Vale No puedes irte No estás mal No puedes irte No estás mal de la cabeza Debe ser Debe de ser difícil Eres parte del problema Ostras Eh Vale Vale, vale, vale Ahí está Diez Perfecto Dos Dos Empate Triple empate Vale Potrillo decidido Eh Empate también Vale No estás mal de la cabeza Pareces un buen chico Vale ¿Cómo lo sabes? Eres sensible Listo Distingues el bien del mal Nos lo llevamos ¿No? Después de esto Iré a la cárcel No ¿Alguna vez has pensado hacer algo Pero sabías que era demasiado estúpido para hacerlo? Claro Antes era mecánico de aviones Arreglaba 747s y pequeños Cessnas y demás Pero de niño no quería arreglar aviones Quería pilotarlos De hecho lo que quería ser era instructor de vuelo ¿Por qué no lo hiciste? A ver ¿Dinero? ¿Familia? ¿Miedo? ¿Por qué creemos que no lo hizo? ¿O vida? ¿De pequeño? Pues yo qué sé Si es que no lo sabemos Pues yo voy a decir esto Por decir algo Porque no sé muy bien No sé muy bien Vale Pues triple empate de momento Es que es una pregunta Dos Una pregunta un poco rara ¿no? Un poco rara Vale Dos Uno Vale Pues de momento gana el dinero Bueno Las clases de vuelo no son baratas Y obtener la licencia No te garantiza trabajar como piloto Así que No lo hice Pero en vista de cómo ha salido todo Tal vez debería haberlo intentado Yo siempre quise ser guardabosques Quería ir a ese lugar El del geyser Bueno pero somos amigos ya ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Yellowstone Sí Eso Ver esa cosa salir a chorros por el aire Molaría Qué cara de loco Te diré algo Si salimos vivos de aquí Tal vez ambos podamos replantearnos la vida Vale Deberíamos volver Nos estamos intentando con Yogi Y Bubu Y Bubu Vale la madre se la Tiene toda la pinta Un momento ya me acuerdo En el bar de Sharon No viniste por aquí hace unos 15 o 20 años Diciendo que eras vendedor ambulante O algo así Uy Oye ya te he dicho que no Déjalo ya Ostras El abuelo algo trama O algo ha hecho Una cesta de emparedados Lo tengo Tenemos el libro Ranura del correo ¿Qué estáis haciendo ahí? No Nada Esto es Solo Nos han pillado Mamá Será mejor que veas esto ¿Qué es el libro o el busca? Orrea Lo tiene la madre Sobornos políticos Tráfico de drogas Negocios Legítimos O permanecer en silencio Que lo deduzca ella ¿No? Yo diría que lo deduzca ella Y fuera Se está llevando todas Celone Claro No le vamos a dar el trabajo hecho Tráfico de drogas Vale De momento va ganando Permanecer en silencio Vale Pues en principio Estaría Vale No me puedo creer Que lo haya apuntado todo Ponme de nuevo Con el sheriff Bueno Lo sé Estoy dentro Dante Soy Sharon Tu pequeño topo Acaba de delatarse Tengo tu libro Estaré encantada De empezar a mandar Páginas Al canal 10 Vamos A no ser que traigas El autobús En media hora ¿Cuánto tarda el FBI? Menos de una hora Ostras Vale Sharon Tú ganas Cuidado ¿Seguro jefe? Podríamos esperar Trae del puto autobús No deberías haber venido No es seguro Esos policías Primero disparan Y luego preguntan El abuelo ¿Cuál es el plan Cuando subamos A la autobús? ¿Cómo estás? Conducimos hacia la frontera Y esperemos No tener que parar A echar gasolina Vale Se solapan conversaciones No dejaba de echarle La culpa Por todo lo que me pasó Por todo lo que dijo Tras el accidente Por animarme A aceptar el trabajo Del pienso de mascotas Pero solo trataba De ayudarme A seguir adelante Has tenido un año duro Vince Y seguro que para ella También fue difícil Vale Sé lo que quiero hacer Con los papeles Del acuerdo Que ella quería Que firmara Cuando salgamos de aquí Vale Demandar a la aerolínea O pillar el dinero Decisión ¿Qué hacemos? Demandamos O pillamos el dinero Mierda Joder Que ahora somos viudos Ah demanda Hostia demandáis Yo pillaba el dinero Es que ahora somos viudos Y meternos en un jaleo Vale Gelito toma el dinero Vale Pues gana de momento De mandar a la aerolínea Potrillo también Perfecto A ver si le sale bien su forma Vale Estoy orgulloso de ti hijo Entonces El autobús va a llegar ya Vale No podemos volver a casa Espera Vince Madura No te das cuenta De lo mejor que queda eso De volver a casa Lo siento Jay Ya no hay vuelta atrás Vale Mira Mi cáncer No es tan malo Como lo pinté ¿Qué está diciendo? De hecho No existe Me lo inventé ¿Está todo el mundo loco o qué? ¿Qué? Hace un año O así Murió mi mejor amigo Tony Y De repente Estaba solo Mi hermano Tampoco estaba No me quedaba nadie Es acojonante Es el peor de todos Después de todo lo que hice De cómo te abandoné Sabía que no me dejarías Volver a tu vida Si no Tienes que creerme Vince Mi intención Es buena Bueno Por lo menos ha confesado ¿Mentiste durante meses? ¿Cómo que buena? No creí que te importara Ostras Mientenme la puta cara ¿Mentiste durante meses? Vale Ahí arriba El 1 Angelito Celone Town Vale Pues de momento Vale Marcos ¿Cómo que buena? Vale Murron Vale De momento Un sacado de cemento Y Laura Ahí A saco Vale Así que las visitas al médico La quimio El tag que me enseñaste ¿Qué quieres que te diga? Si vas a mentir Hay que hacerlo bien Y el de la gorra La ha reconocido por algo ¿Eh? Que me planteara Que vivieras con nosotros Tienes todo el derecho A estar enfadado Se queda tímil Hoy has perdido A tu mujer Coño No metas el dedo en la llaga Vale ¿Le damos otra oportunidad? ¿O no? ¿Vosotros decidís? En esta no voy a votar Os dejo Os lo dejo a vosotros No voto Se está trincando todo A nuestra mujer gélito La han matado Los atracadores ¿Vale? Los tres hermanos Que ahora son dos Porque la poli Ha matado a uno De los hermanos Atracadores Vale ¡Oh! ¿Le dais una oportunidad? No te creo, tío Para bien O para mal Y si me lo hubieses Preguntado ayer Habría dicho que no Pero después de esta noche Y se tiraba Y nos ponía a los cuerdos La mujer Sí, que como persona No valgo nada La gente puede cambiar, papá Pero prométeme Que no volverás a mentirme Vale Te lo prometo Está mintiendo otra vez Qué grandes sois El padre es Bruce Es Bruce 2 ¿Te imaginas? No Vale ¿Llega el ECBI o qué? Escuchad La única forma De salir de aquí Es en ese autobús Que hemos pedido Vale Vale A ver ¿Por qué es tan bajo El chasis? ¿Qué pasa? ¡Apartamos! ¡Cuidado!